Vamos a más música para todos ustedes Quiero invitar a un joven Porque este muchachito no conoció a mi padre Todavía no nací cuando mi padre Pero lo bonito es que como sigue Los jóvenes siguen la música norteña de mi padre Y tengo el gusto Lo voy a presentar Que nos acompañe una canción para que lo escuchen Y ustedes van a decir si la hace o no la hace A ver compadito, pásenle a mí Pásenle para que se toque una canción con nosotros aquí Abre el aplauso para el joven Desde aquí de Linares, el amigo Vamos a hacerles esta melodía compadito Para todos ustedes con mucho amor, mucho cariño Y dice así Allá donde guardan sonido La zona del mar Allá donde nace la aurora Nace el madrigal Sueños y dichas truncadas Por su falsedad Luz en mi agonía Vida de mi vida Guarda mis venas Las horas felices se fueron Para no volver La dicha tercera ha pasado Cosas del ayer Quisiera tenerte Volver a quererte Volver a quererte Sentirte muy cerca Cerca de mi vida Allí se antoja un grito Linares Las horas felices se fueron Para no volver Para no volver La dicha tercera ha pasado Para no volver La dicha tercera ha pasado Muy cerca de mi vida Hoyas de la música norteña Cosas del ayer Gracias Gracias muy amables Bien Pues ahí también Homero Guerrero Junior Otra de sus características De nobleza De sencillez Le otorgar un espacio especial A este jovencito Que cuando termine su participación Su servidor Con el permiso de Homero Obviamente Pequeña entrevista Para la crónica Continuamos Cadetes Dovinares A ver las detalles Cómo bailan Es show Prima Acces Ro Historia Clado de los Como yo y el bajo seso de Primo Jorge ¡Sí! ¡Vivo! ¡Un aplauso para Jorge! ¡Un aplauso para Jorge! ¡Un aplauso para Jorge! ¡Un aplauso para Jorge!